...en este hospital general que está aquí dentro del nacimiento. Pues como siempre, todo inicio de año conlleva la responsabilidad que tiene esta unidad en la atención tan importante que tiene para la población de Renacimiento, de la Zapata, de la Costa Chica y pues estamos arrancando con el entusiasmo de siempre de poder darle cumplimiento a esta función y poder otorgar los servicios que la población demanda, ¿sí? Sí, porque ¿cuántos derechohabientes son los que diariamente aquí el hospital recibe? Y no lo más de aquí, de Acapulco, de todo el estado, que luego los canalizan para acá y no se dan a más su desierto. Pues dependiendo del área, como te decía, si hablamos del área de urgencias se dan en promedio mensual en este mes. Seguramente estamos programando 2.500 consultas nada más, consultas médicas de urgencia. De obstetricia, pues por ejemplo, aunque diciembre es un mes tranquilo para obstetricia, tuvimos 317 eventos obstétricos. Entonces eso si lo multiplicas, es que si te lo digo diario, es variable. Sí, es variable. Nosotros hablamos de los cierres mensuales que tenemos. Entonces te decía que mensualmente en sala de urgencias se dan 2.500 consultas en promedio al mes. En eventos obstétricos, en diciembre cerramos con 317 eventos obstétricos, entre partos, cesáreas, abortos. Y hospitalización, pues subimos cerca del 95% de ocupación cama, que eso nos habla de que estamos dando la funcionalidad de ahí. En urgencias, pues en diciembre cambian las circunstancias y tuvimos muchas circunstancias de accidentes, de algunos otros de agresiones, pero sigue siendo profundamente las enfermedades crónicas degenerativas con sus alteraciones renales, alteraciones cardíacas y alteraciones cerebrales, las que estamos siguiendo recibiendo ahí en urgencias. ¿Cuál es la disponibilidad que tiene el secretario de Salud, la salvación? No, pues la instrucción de todos los niveles de nuestro señor gobernador es darle la atención correspondiente de calidad a cada uno de ellos, sí, de todas las solicitudes que tenemos de servicio. La instrucción del secretario de Salud es estar pendiente y por eso no tuvimos vacaciones, te puedo informar y aquí estuvimos pendientes de que pudiéramos otorgar el servicio que teníamos tener y la instrucción es que se haga todo lo necesario para poder dar cumplimiento a esto. Entonces, ¿están elaborando normalmente? Por el momento estamos elaborando normalmente. ¿Qué nos puede comentar muy ajeno aquí? Vemos que usted es muy propio, muy a su dirección y a su gente, ¿no? Vemos que hay un conflicto ahorita, nos dimos cuenta de que hay, que están haciendo arreglamos a Lázaro Marzón, varios enfermeros y enfermeras, no están de acuerdo con cierta situación de que de la noche a la mañana, pues vienen otras personas aquí faciendo y ellos, ¿cómo quedan? ¿Qué nos puede decir al respecto en relación a...? Yo nada más te puedo decir que primero no es, el proceso ese no lo regula el hospital. Sí, todo lo demás que se tenga que hacer es una circunstancia que tendrán que decir a preguntarle a las áreas correspondientes, no puedo hablar por el secretario, el secretario tiene su mecanismo de comunicación y él es el secretario oficialmente el que habla de cómo se va a llevar a cabo los procesos que van a ser así. ¿Qué relación tiene aquí la dirección con el sindicato, con la subsección sindical aquí de esta unidad médica? Nuestra principal función en el sindicato es el mutuo respeto hacia el sindicato y hacia sus derechos con las obligaciones que se tienen con los trabajadores. Hemos estado trabajando durante estos dos años a la par, la verdad, con el sindicato para el bienestar profesional, bienestar de la unidad y el bienestar del profesionista como sí, sin menoscabar el principal objetivo que tiene la unidad, sí, y el objetivo y el sentido de ser de la unidad es la atención a los pacientes y derechohabientes. Hay buena coordinación. Por el momento hemos tenido muy buena coordinación, si no conjuntamos este objetivo ambos, tanto el sindicato local, estoy hablando de la unidad, como nuestra dirección, pues podríamos tener problemas, pero hemos tratado de coadyuvar en ambas partes para el principio único que tenemos. Estos paros que están haciendo estos enfermeros no pasan a traer a... No ha habido ningún paro en el momento, yo te puedo informar que las actividades se están desarrollando normalmente en este momento, al menos en este momento, sí. Digo, yo me vengo ahorita de las áreas y no veo ninguna circunstancia. Y si no estuviéramos aquí los familiares ahorita, yo ahorita voy a urgencias para ver cómo están también. Recorridos permanentes en las áreas. Nosotros estamos haciendo lo conducente en relación a nuestro sentido de ser, que es la atención al paciente. Regálame su nombre y nombre, cargo, para que quede... Doctor Juan Carlos Hernández Luna, director del Hospital de la Nacimiento. Gracias.